Los 5 mejores futbolistas en la historia de Italia Número 1, Giuseppe Meazzi Fue un goleador destacado que jugó para los clubes emblemáticos como la Juventus, el Milan, el Inter y la Atalanta Y el segundo goleador histórico de la selección italiana Ganó las copas del mundo de 1934 y 1938 con Italia Número 2, Silvio Piola Un jugador cuyos registros siguen vigentes a pesar de haber nacido hace más de 100 años Siendo el máximo goleador en la historia de la liga italiana y el cuarto goleador histórico de la selección de Italia Además ganó un mundial con Italia siendo figura en la final contra Hungría Número 3 y como podía faltar Fabio Cannavaro Uno de los defensores más legendarios en la historia del fútbol italiano Cannavaro se destacó por su habilidad defensiva y su garra en cada balón disputado Fue pieza clave en el mundial 2006 donde Italia se consagró campeona y también ganó el balón de oro como defensor Número 4, Luigi Riva Un delantero que se destaca por su capacidad goleadora Y es el máximo goleador en la historia de la liga italiana